Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la más solidaria de la verdad de estar a esta Junta de Apertura de Sobres de la Legislación Pública Nacional ADQLPN 001-2022 para la adquisición de una pavimentadora para la dependencia de obras públicas. A continuación el Secretario Técnico nombrará nuestra asistencia y posteriormente con salud. Comenzaremos con la apertura de los sobres de cada uno de los visitantes aquí presentes. Adelante, les doy. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz. Ciudadano Francisco Gabriel Alatorre Muñoz. Presente. Ciudadano Oscar Aceres Franco. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Digoberto González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José Isabel Sánchez Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Cerno Torres. Presente. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas. que están participando en esta licitación. De parte de la empresa Comatsu Antonio Soria Flores. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. De parte de la empresa Fortes Sergio Navarro. Bienvenidas. Bienvenidas. De parte de Traxa Leonardo Cárdenas Benavides. Bienvenido. Buenos días. y de parte de Mezclas Esfálticas y Triturados de Occidente S.S.B. Ingeniero Armando Mora. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bienvenidas. Gracias. 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 El cual le pido a el Ciudadano Antonio Soria Flores que pase a agarrar los sobres, a agarrar los sobres, a agarrar los sobres. Sí, son dos sobres de dos modelos diferentes. Gracias. 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 Esa es la copia, ¿verdad? ¿Esta es la copia certificada? Sí, viene la obra. Me comenta que la otra propuesta técnica viene la copia certificada. El arte. Es decir, las indicaciones de los apoderados. Esa es la copia certificada. 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 anexo 4 carta de publicación anexo 5 declaración de integridad de no condición de proveedores a a a a a a a a ¿Eso es la propuesta económica? Una extendedora de asfalto BF-306 y su propuesta económica es la cantidad total neta de $6.043.507 pesos. ¿Eso es la propuesta económica? 507 pesos. ¿Eso es la propuesta económica? Sí. ¿Eso es la propuesta económica? Comarzo. ¿Eso es la propuesta económica? Sí, papá, gracias. ¿Eso es la propuesta económica? 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 Gracias. Siguiente modelo. Sobre el Estado de la Ciudadana. Gracias. 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 Acupad. Carta 4. Seiza la entrega. 58. Carta de distribución de marca. Carta 5. Distribución de respaldo. Compromiso de precios ficos. Carta 5. Carta 6 de garantía de productos y servicios gastados. Continuando el cumplimiento con fecha de 20 de septiembre de este año a las 8 y 21 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, carta de acreditación, carta de acreditación, el documento de acreditación. A la propuesta económica, la la fauna, el modelo de acreditación. La empresa es Komatsu, el tipo de maquina es una extendedora de asfalto BF706. La propuesta económica es de 8.704.640 pesos neto. 8.704.640 pesos neto. Gracias. El ciudadano Sergio Navarro de la empresa Fortes. Gracias. 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 La propuesta económica es de una pavimentadora nueva marca Atman modelo AFT 600-3 y por la cantidad total de $11.616.500 pesos. ¿Cómo se llama la empresa? Cortes. ¿Qué es la empresa $11? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Quién es la empresa? Esa es... Esa es sin IVA. Ya con IVA... este es el total. ¿Bueno? ¿Nosotros sí fueron en total verdad? Sí. ¿Losotros sí fueron en total verdad? Este total sería $13 millones... 475.140 pesos 475.140 pesos 100 pesos 7 pesos 1 Gracias. 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 Propuesta técnica. Gracias. Gracias. Poder del representante legal. Identificación del representante legal. Anexo 1. Propuesta técnica. Ficha técnica. Currículo de la empresa. Carta de compromiso. Cuarto. Carta del distribuidor. Cambio de los respaldos. Carta de compromiso. Carta de compromiso. Cinco. Técbico. Carta 6. De la garantía de productos y servicios afectados. Opinión de cumplimiento con la fecha... ...de el cuatro de octubre de este año a las 8.58 horas. Anexo 3, Carta de proposición. Carta de agreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de los valores. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de los valores. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de los valores. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de integridad y no corrupción de los valores. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción 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 Gracias. 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 empresa, en representación de ventas, para vender el modelo de F300 de la marca BOMAT. Carta 5, el compromiso de precio fijo. Carta 6, el agregado de productos y servicios computados. Opinión del cumplimiento del 18 de octubre de este año, anexo 34 horas. Anexo 3, cartas de proposición. Anexo 4, cartas de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de problemas. Gracias. La propuesta económica es de la empresa Mezclas Asfálticas y Culturados de Oxidio. El tipo de máquina es una pavimentadora para asfalto, BF300C, marca BOMAT. Y la propuesta económica es la siguiente. El total neto sería de 5.914.997.76. Gracias. 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 Retomamos nuestra reunión de la licitación ADQ-LPN-001-2022 para la adquisición de una pavimentadora para obras públicas el día de hoy, 19 de octubre, donde ya tenemos realizada el acta, para lo cual le pido el secretario técnico del día de lectura. Adelante, licenciado. Acta de apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPN-001-2022, adquisición de una pavimentadora para obras públicas. Siendo las 9.37 horas del día 19 de octubre del año 2022, en la sala de junta de la dirección de proveeduría municipal, ubicada en el local 7 de la central camionera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPN-001-2022, adquisición de una pavimentadora para obras públicas. Estando presentes, los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora presidente del Comité de Adquisiciones. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Ciudadano Oscar Eduardo Aceres, en representación del director de promoción económica. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio Turino de Matitlán. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Patitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la Acesión Ganadera Local de Matitlán. Ciudadano José Isabel Sánchez Navarro, en representación del titular del órgano interno de control. Y el ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Progreduría Municipal. Así como invitado especial y ciudadano José Luis Serna Torres, gerente de gabinete. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora ciudadana Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. Empresa Comazzo, propuesta A, 6.043.507, propuesta B, 8.704.640. Siguiente empresa, Fortex, maquinaria y equipos SLCV, 13.475.140. Empresa Traxa, 6.703.582. Empresa Mezclas Asfálticas y Terturados de Occidente, 5.940.997.76. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Decisiones, con base en el capítulo 12, 17, del Reglamento de Decisiones para el Municipio de Tupacitán, en el Morero Escalísimo, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Procuraduría Municipal, dará a conocer la empresa, que de acuerdo a los días de la especificación inicial o por opción, teniendo carácter de inapelable, y será dada a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camarera Local Número 7, el día jueves, 20 de octubre del presente año, en términos del artículo 65, fracción 3 de la ley, y será publicado en la página www.tupacitlán.gov.mx. Siendo las 10.15 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación 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 de la licitación. ¿Están de acuerdo con la lectura del acta de las cantidades que aportaron? Sí, pues procedemos a firmar el acta. Sí, pues procedemos. Sí. Gracias. 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 Listo, pues. Gracias. Gracias. Siendo las 10.51, damos por terminada esta reunión de apertura de soles para la licitación ADQ-LPN-001-2022. Agradezco su asistencia y participación. Estamos en comunicación en línea y para dar algo. Gracias. Muchas gracias.